En la Cámara de Diputados Federal fue presentada una iniciativa para regular la reproducción asistida en México. El objetivo es regular las clínicas que ofrecen el servicio y que generan muchas veces riesgo a quienes tienen el sueño de ser mamá, sobre todo ella, o papá. Son muchas clínicas en donde más bien lo que hay son charlatanes y la ley busca poner en regla el ofrecimiento de este servicio. Roxy, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Te saludo con gusto. Buena tarde. Muy buenas tardes. En efecto, como ya lo platicamos en México, ya hay propuestas legislativas para que la reproducción asistida sea también un derecho para toda la ciudadanía. Pero ustedes saben cuántos tipos de reproducción asistida existen y cuáles son sus ventajas y desventajas. Hablamos de ello en el siguiente reporte. Un vistazo a través del microscopio permite observar el comienzo de la vida, algo que podría ser un sueño difícil de alcanzar para muchas personas. Pues los datos señalan que actualmente la infertilidad afecta a 18 de cada 100 parejas en todo el mundo. 50% dependen de la mujer y 50% del valor. Lo del varón habitualmente es o que produce pocos esponvatozoides o no los produce, o que la calidad del semen es de muy baja calidad. Y la mujer, el mayor problema habitualmente es ovulación, que no produce un óvulo adecuado o que su óvulo es de mala calidad y obviamente no se puede embarazar. Las causas van desde problemas genéticos hasta el estilo de vida que lleva cada persona. Sin embargo, el riesgo aumenta para ellas con el paso de los años. Obviamente las mujeres de 40 años, la infertilidad es mucho más alta que una mujer de 25 o 26 años, solo por la edad. El tabaquismo, obviamente el alcohol también y el sobrepeso. Afortunadamente existen métodos de reproducción asistida que cada vez son más avanzados científica y tecnológicamente, convirtiéndose en una esperanza para quienes no han podido tener un bebé. Seguramente tú has escuchado hablar sobre la inseminación artificial. Sin embargo, este no es el único método. También existe la inducción de la ovulación. En la primera, se colocan los espermas directamente en el útero. Y en la segunda, se estimula la producción de óvulos. Ambos son procedimientos de baja complejidad. Y que podamos introducir el esperma dentro del útero de la paciente y la concepción, la fecundación, se origina precisamente en la trompa de la paciente. Todo se hace dentro del cuerpo. También existen procedimientos de alta complejidad. Lo que ves en pantalla es la cantidad de espermas que hay en una sola gota de seme. Mientras que estos son los óvulos seleccionados de una mujer. A través de la fecundación in vitro, se unen fuera del cuerpo. Y una vez que el embrión está listo, se transfiere al útero para iniciar el proceso de gestación. Podemos juntar ese óvulo y esperma que estaban imposibilitados de hacerlo en el laboratorio de reproducción. Para poder simular como el ambiente que existe dentro de la trompa y dentro del útero para que esos embriones puedan evolucionar hacia un día específico en el que nosotros los podemos regresar dentro del útero. Este tipo de tratamientos deben realizarse en un laboratorio especializado, donde además pueden hacerse otros procesos, como la toma de biopsias a embriones para detectar malformaciones o la preservación de óvulos. La edad ideal de congelación es por debajo de los 35 años. Eso es lo ideal. Pueden estar por años. Hasta ahorita no hay un tiempo límite. En México y Puebla existen grandes laboratorios especializados en estos temas, que de la mano de estudios y un buen tratamiento permitirán tener un éxito de hasta un 80%. Una muestra de que la reproducción asistida no solo es ciencia, sino esperanza para muchas futuras familias. Ahí lo tienen sin duda una propuesta muy interesante en materia legislativa, pero además aquí en México hay clínicas especializadas ya muy avanzadas, porque este tema de la reproducción asistida es un tema muy complejo, pero también con grandes avances científicos y tecnológicos. Y en Puebla, por supuesto, que también existen este tipo de clínicas. Este es el reporte por el momento. Vuelvo contigo.